Bueno, Ruso haciendo las fotos, los videos de rigor para Primate, para la presentación, así que pasaste un buen rato menos, me imagino, para cortar un poco la semana y para lo que se viene. Si, buenas noches Maxi, buenas noches a todo tu equipo, la verdad que si, volviendo nuevamente a la pista, hacer de vuelta el tema de las pantallas, la presentación, de lo que venimos haciendo durante todos los años, pero bueno, este año arrancamos ya un poco mejor, antes siempre venía un último momento, última hora, pero bueno, lo hicimos en el primer día, así ya quedan las cositas buenas para hacer. Bueno, me contabas en off, que el auto ya está, falta amplioteo y prácticamente ya lo tenés listo todo, no? Si, ya pusimos en marcha, la intención por ahí, bueno, habíamos hablado por ahí de probar un poco, pero con esta lluvia se va a complicar un poco, así que bueno, podíamos probar igual, sin poner los plásticos, creo que me falta todavía que Rudy termine un poco el tema de las calcas, para poner los plásticos y es que lo mismo faltaría. Bueno, empecé a hablar con el hermano, con Daniel, cual es la vida para este tribal, ¿pelear el 1? Si, si, creo que vamos a arrancar de la misma manera, por suerte el apoyo sigue estando más allá de que sabemos que se va a complicar, pero bueno, el apoyo está así, primeramente, vamos a arrancar muy bien con el auto, esperaremos por ahí con mi hermano ver lo que surge, por ahí como hablábamos el otro día, por ahí un poco incómodo el tema del motor, que bueno, decidimos por ahí hacerlo nosotros, por ahí más que nada la revisión o el service como se dice, un rogar que no se caiga nada, que no le pase nada al auto y bueno, tratar de trabajar y hacer que funcione lo más amenos posible para nosotros, tratar de trabajar, pero bueno, no mucho, que es la idea. Bueno, se va a ir a la pelea del 1, me imagino, ¿no? La gente te lo pide. Si, si, obviamente, el año pasado tuvimos bastante cerca, creo que el auto es exactamente el mismo, de la misma manera vamos a arrancar, como se ha arrancado años anteriores y directamente la pelea del 1, como por ahí ya nos tiene en carácter a nosotros, es tratar de estar lo más adelante posible desde la primera fecha, tratar de ver si se puede monetear una final, es ganar una para meterse al play-off y bueno, después tratar de seguir manteniéndose ahí en la competencia. Bueno, Ruso, ¿a quién se agradece? No, creo como si para las publicidades, una mano grande siempre del DAO, de Tato Alambrado, que son los responsables de la peña de todos los jueves, hace muy bueno lo del DAO, otro no del Tato, invitar a la gente, la gente viene, así que bueno, por suerte, más que nada hoy agradeciendo a ellos que me siguen apoyando de esta manera, que sigan viniendo los jueves para compartir un rato menos, para participar esta de esta peña y bueno, como siempre a la familia, ¿no? a mis hijos, a mi señora, a la familia en sí, ¿no? que es del Guille, que nos siguen día a día. Bueno, y un saludo a la Rosita que imagino anda por China, me acuerdo. Sí, sí, sabemos que anda de viaje, le hemos perdido un poco el rastro, más allá de algunos mensajes, nos hemos llamado, pero bueno, se me pasó un poco el tema de saber que ya estaba allá y bueno, esperar que, como siempre, esperar que le vaya de lo mejor, que siga por ahí haciendo su sueño, ¿no? que le vaya de la mejor manera posible y bueno, que tiene un buen futuro, así que bueno, esperemos que lo aproveche. Seguro que te va a alentar de donde esté. Sí, sí, que lo aproveche y bueno, esperemos que nos dé una vuelta por Bahía lo antes posible, así que nos visita. Gracias, Rosa. Gracias, Maxi. Gracias. 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 Gracias.